¿Vienes a algún concierto por acá? ¿O qué es lo que te traen? No andamos promocionando nada. Simplemente para que la gente nos conozca más bien, que le ponga cara al grupo. Sí. La gente que no sabe quiénes somos, busque la receta. Estoy casi seguro de que la mayoría debe haber escuchado alguna canción de nosotros. Pero nosotros no somos mucho de redes sociales. Somos más de que underground o no sé cómo se diga. Pero pues ya estamos en esa labor para que nos conozcan para acá, para venir. Próximamente esperemos venir a dar un concierto para acá. Sí nos han pedido. Ah, qué chido. La verdad. Y ahí andan viendo. Y estaría bien chingón. ¿Dónde normalmente se mueven? Sinaloa. Todo Sinaloa, Sonora y Guadalajara. Sí. Vi que parte importante de su publicidad también fue mucho TikTok. O sea, de que canciones subían algunos fragmentos y también les ayudaba como que a darle cierto impulso a los sencillos que tenían en YouTube y la gente iba, escuchaba la rola completa y les gustaba ahí su cotorreo. Sí, gracias a Dios hemos tenido buena aceptación de las propuestas que tenemos. TikTok pues ha sido una herramienta porque créanme que nosotros somos orgánicos, pues no andamos pagándole a nadie ni nada de eso. y pues nos ha traído muy buenas cosas a hacer así. A lo mejor el crecimiento ha sido más lento, pero son fans que están ahí apoyando nuestra música. Más que nada, más que influencers o algo así, como ahora se usa mucho que los artistas son influencers. Somos más cantantes. Sí. Y por ejemplo, ¿tienen algún plan de mantener las redes sociales? Si estás cerca tú de ellas, tienes gente que lo distribuye. Por ejemplo, no sé, tener que subir un TikTok diario de algo para estar cerca de la gente, estar comentando en Instagram o más o menos cómo te llevas ahí con las redes sociales. Estaría bien chingón, oiga, pero no nos da el tiempo porque yo siempre estoy enfocado en hacer música. Hacer música, hacer música, canción por acá, canción por allá, tocar la acordeón, tocar el piano. Me gusta tocar el piano y todo ese rollo. Pero sí trato de estar ahí lo más que puedo, aunque no soy mucho de eso. Sí, si no estuviera en este medio, no tuviera ni... O sea, sí tuviera celular, pero no lo usara mucho. Lo haces como laboralmente por el hecho de que más gente conozca. Sí. No, si yo no estuviera en esto, póngale que anduviera allá en el caballo, en el rancho. Ve que te gusta irte a la sierra. Sí, en la sierra. Me gusta mucho ir a la sierra. Es mi abuela. Ajá. La soledad me gusta mucho. El silencio, la tranquilidad. Hay mucha gente que no le gusta estar solo. Que... De hecho, mucha gente a partir de los teléfonos celulares dicen que ya el monólogo... O sea, pensar contigo mismo, pensar tus mismas cosas que desapareció. Porque siempre tienes a alguien con quien platicar en el celular. Entonces, me parece muy curioso eso que digas que te gusta ir solo. Aquí en Monterrey dicen, agarro un monte que se fue. Ajá. Y pues hacer introspección y pensar tú mismo, conocerte. Así que... Y ya está.